...y Yucatán hasta que se abrió el marcador. Cuidado en esta peda, la pelota por el empate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol por Porto de Venados! ¡No, Codrilo, mi colta aparece! Y la manda guarda... Bien, vino a ser el revulsivo que decíamos podía, en que podía convertirse mi colta para marcar el gol. Primero el achique rápido del portero de Cimarrones, Espinosa, y después la aparición de mi colta, el cocodrilo, para mandar el balón al fondo del encambre de hilos, y se empata el marcador. Primero atajó bien en el fondo Gavino, y tuvo fortuna también por ahí mi colta, porque...